¡Crónicas de Impacto! Llega gracias a Updike. Ponemos letra y música a tus emociones. En cuestión de segundos maniataron a los trabajadores y luego se llevaron más de 100.000 soles en celulares de alta gama. Y todos estaban totalmente armados. Todo ocurrió en La Molina. Roban decenas de celulares valorizados en 100.000 soles en La Fontana. Ladrones se llevan 50 celulares de alta gama valorizados en 100.000 soles. Criminales asaltan restaurante y les piden clave de yape a los comensales. Claro, La Molina era más segura, pero ahora realmente, miren, ni La Molina se ve libre de esto, ¿no? Y pasan a esta hora. O sea, no me sorprendería si lo roban la cámara, la verdad. O sea, la situación está terrible. Aquí en La Molina, en Surco, está horrible. Específicamente, ocurrió dentro del centro comercial La Fontana, ubicado en la avenida Javier Prado. Dos sujetos llegan a la tienda. El de chaleco y lentes amenaza con su arma a la trabajadora para ingresar al fondo del local. Se hicieron pasar por compradores, donde rápidamente redujeron a las señoritas de atención al cliente. Y las enmarrocaron y las ataron de pies y manos para que no puedan hacer nada, ¿no? Las limitaron totalmente. Después, va contra el encargado de mantenimiento y lo obligan a tirarse al suelo. Tras neutralizar a los trabajadores, le piden que colaboren, diciéndoles que su objetivo no es robarle a ellos, sino a la empresa. Los atan de manos y ya con el control de la tienda, empiezan a coger los celulares, tablets y todo lo que tienen a la vista. En aproximadamente 50 teléfonos, es un conteo rápido y aproximadamente más de 100 mil soles. Celulares altas, vamos a echar esto. Tras el robo, consignaron la denuncia en la comisaría. Y horas después, gracias a la geolocalización, la policía consiguió la ubicación de uno de los celulares robados. Hemos podido capturar a dos sujetos que han estado en Santanita y se han podido contactar y han podido ayudar con su paradero. Todos los teléfonos son localizables, entonces han habido muchos teléfonos con cuentas de iCloud, que eso es totalmente rastreable. Entonces, a partir de ese momento hemos podido tratar de hacer un trazado y ver por dónde ha sido un poco su recorrido y dar con el paradero de dos de ellos. En la comisaría de Santa Felicia fueron identificados como Jorge Brian Joel Milla, de 27 años, y Claudio Joaquín Fabricio Corrales, de 21 años. Días atrás, en el mismo distrito, un restaurante de comida japonesa fue blanco de un asalto. Eran más de las nueve y media de la noche. Estos cuatro jóvenes habían terminado de cenar. Estaban viendo sus celulares cuando, de pronto, dos encapuchados ingresan al local con sus armas en alto. Pasan uno a uno y les roban los celulares. Amenazan a los trabajadores y luego uno de ellos regresa a la mesa para pedirle contraseñas a las víctimas. En menos de un minuto robaron fácilmente cuatro celulares. Tras el hecho, reforzaron las medidas de seguridad en los diferentes negocios de esta cuadra. La inseguridad en el distrito de La Molina preocupa seriamente a los vecinos, pues ni los emprendedores ni conocidos centros comerciales se salvan de la delincuencia. En todos sitios estamos sorprendidas por los asaltos. Y debería, y miren La Molina, un sitio que realmente debería contar con bastante resguardo, ¿no? Este centro comercial que además está en la avenida Javier Prado. Exacto, o sea, no entendemos realmente qué es lo que está pasando con la seguridad. Cuando pasaba por aquí a esta hora vi cómo arranchaban el celular a una chica. ¿Y en este mismo centro comercial? Ahí mismo, aquí, acá al frente. Y le pregunté al portero, pero lamentablemente aquí la seguridad es bastante antigua. La Molina, uno de los distritos con mayor recaudación tributaria, que hoy es seriamente golpeado por la inseguridad ciudadana. Es bastante triste cómo ahora este tipo de accionar se ha vuelto parte de nuestro día a día. Y no estoy hablando de la delincuencia, porque la delincuencia lamentablemente siempre ha estado, y creo yo que va a ser parte de nuestro gobierno hasta que las autoridades no se pongan las pilas. Sino que ese accionar de no poder sacar el teléfono en un restaurante, no poder caminar en paz si quieres en el parque con tu celular, o de repente llamar a alguien, tienes algún tipo de incomodidad, quieres simplemente hacer un video, ya no se puede. Constantemente estamos con este temor de que vamos a ser asaltados, de que nos van a vulnerar todo nuestro trabajo. Porque sí, hoy en día el teléfono contiene absolutamente todo lo que necesitamos. Y ahí hemos visto en esas imágenes como no solamente les roban el teléfono, sino que además regresan para pedirles las claves de su celular para ingresar a sus cuentas bancarias. Ahora, pues es bastante triste, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando salimos a la calle. Una situación con la que vamos a convivir hasta que las autoridades no hagan lo que corresponde y aumenten la seguridad ciudadana. Pero vamos a dejar este tema de lado y vamos a pasar a los incendios forestales. De las 22 regiones que están sufriendo por esos incendios, 8 de ellas han pedido que por favor se declare el estado de emergencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que está pasando con estas regiones? Vamos a verlo. El Perú continúa en llamas. Cada vez son más los incendios forestales que brotan a lo largo del país y menos las acciones del gobierno para contrarrestar la emergencia. En lo que va del año se han registrado 234 incendios forestales en 22 regiones del Perú. Las imágenes son realmente conmovedoras. Estos animales escapan de su hábitat natural en Tarapoto para ponerse a buen recaudo. Según Indesi, son 377 animales perdidos y más de 4.000 afectados. Mi amigo ha encontrado un animalito que ha sido extinguido o eliminado, digamos, por el fuego. Ante la emergencia, 16 personas han perdido la vida. En muchas zonas son los propios ciudadanos los que han tomado medidas para controlar el siniestro. La población peruana pidió a gritos la presencia del gobierno en las zonas afectadas y la rápida acción de las autoridades para controlar las llamas. Ante el clamado de la gente, la presidenta Dina Boluarte viajó a las zonas afectadas de Amazonas. Hemos sobrevolado en la zona, hemos ubicado los puntos álgidos en el helicóptero que está entrando para hacer un reconocimiento. Para cierto tiempo con 3.000 litros de agua, para ir de ahí disminuyendo el tema del interno. Sin embargo, su respuesta no fue la esperada por muchos peruanos. Estas fueron las palabras que dijo la mandataria luego que un periodista la interviniera en Amazonas. Críticas por la respuesta de la presidenta no demoraron. Los congresistas salieron a cuestionarla. Se le hizo costumbre responder a Altanera a los peruanos que le gritan su indignación. Mucho Rolex y nada de trabajo. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Por qué no hay declaración de emergencia? ¿Cómo se evitarán más muertes? Responda señora Boluarte, haga algo. El periodista en lágrimas clamaba ayuda. Explicaba cómo el fuego arrasaba frente a la inacción del gobierno. Vergüenza y desprestigio es lo que Dina Boluarte ha hecho con la presidencia del Perú. Son sus propios actos las que generan el repudio de todo el país. En medio de la crisis, muchos gobiernos regionales afectados por los incendios forestales pidieron la declaratoria de emergencia ambiental. Y también algunos congresistas. Se tome acciones y se declara emergencia en nuestra región de Cajamarca. Entendiendo que de cierto modo nosotros no tenemos capacidad ni logística ni operativa para poder intervenir en este caso con unidades aéreas. Solicitamos al gobierno central la urgente declaratoria de emergencia ambiental de la Amazonía a fin de que se dé la prioridad necesaria para la acción y atención de los incendios forestales que afectan la vida y la salud de nuestra población y nuestros bosques. Sin embargo, el gobierno aún no considera viable esta medida. La presidenta Dina Boluarte respondió a las críticas de su gobierno por los incendios forestales. A los que mienten les digo, poco floro y más acción, señores. Trabajemos unidos por el Perú y hagamos patria. Lo cierto en este panorama de emergencia por los incendios forestales es que cada día aumenta la cifra de afectados y las llamas siguen consumiendo las áreas de cultivo. Las imágenes que acabamos de ver son realmente impactantes y si las mostramos es para que sepan la magnitud de la gravedad a la que nos hemos enfrentado. Es muy fácil para algunos simplemente desde su casa y mirar la hora de su Rolex sin darse cuenta de lo que está sucediendo o ir simplemente por la presión de la gente, más no porque es lo que te nace a ser como autoridad. La verdad es que ya no interesa si recién lo han hecho, si han pasado muchos días. La idea es que se tome acción. La verdad que las imágenes de estos animales carbonizados me han roto el corazón. En verdad espero que esto pueda parar pronto. Se dice que hoy en la MUT, justamente donde fue nuestro productor Martín Arredondo, ha llovido un poco, pero al menos es algo. Realmente esperamos que esto pare pronto y que tengan la ayuda necesaria. Definitivamente, porque no solamente las imágenes de los animales son desgarradoras, sino que también ver a tantas familias que han perdido todo su trabajo, sus cosechas, que poco a poco el fuego se va agarrando tanto, tanto de nuestra Amazonía, que es pulmón del mundo. Y es triste porque vemos muchas personas que se están cuestionando por qué el gobierno no pone el estado de emergencia. Bueno, ya hay ocho regiones de 22 que lo están solicitando. Ojalá que las autoridades no hagan oídos sordos y esto no quede en una simple compartida de redes sociales. Porque sí, veo que mucha gente ahorita está compartiendo lo que puede y se agradece y se aplaude también. Pero los que tienen que hacer su trabajo no lo están haciendo. Entonces, ojalá que pronto abran los ojos. Así es, Valeria. Esperamos realmente que esta situación sea controlada lo más pronto. Pero vengan por acá, por favor, porque queremos mostrarte algo súper necesario. Olvídate del carbón gracias a esta parrilla de tres posiciones diferentes. Parrilla, parrilla grill con apertura de 180 grados y grill. Su revestimiento antiadherente facilita la limpieza para que puedas disfrutar de tus reuniones sin preocupaciones. Disfruta desde jugosas chuletas hasta deliciosas hamburguesas perfectamente doradas y chorizos ahumados. No esperes más para llevar tu experiencia de parrilladas al siguiente nivel. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón Willax10 y obtén un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial. www.imaco.pe No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Muchísimas gracias, Imaco, por acompañarnos con esta maravilla que realmente es muy útil para todos. Espectacular. Tengo que estar en mi casa de todas maneras. Pero ahora tenemos que hablar de un tema que ha generado muchísimo cuestionamiento. La gente se pregunta de dónde viene esta vida lujosa que tienen las hijas de Andrés Hurtado. Porque las hemos visto constantemente mostrando de los lujos que ellas poseen. Que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pero muchas personas se preguntan. ¿Eso es equivalente al trabajo que están demostrando en redes sociales? ¿Realmente pueden llegar a ganar tanto? ¿Qué pasa con su engagement, con la gente que lo sigue y todo? Vamos a verlo. Sí, ya no tiene ni un dólar. No es pantalla. Se compraron su Rolls Royce. A ese carro dieron 150, 150 mil dólares de Don Payment. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Este audio revelaría el origen de la lujosa vida de las hijas de Andrés Hurtado, quien ahora es investigado por lavado de tibos. Pero la mensualidad de su casa donde viven acá, en Los Ángeles, su carro mensual, su carro contra hija mensual, su gasto de la mamá de sus hijas en Miami, todo lo corre el señor Andrés. Ustedes me dirán, son influencers. Sí, claro. Pero la verdad es que si uno mira la cantidad de seguidores y las marcas que la auspician, no sé, no sé si trabajar de influencer da para comprarte un Rolls Royce, ¿no? La Fiscalía inició las investigaciones preliminares contra Andrés Hurtado por el presunto delito de lavado de activos, aunque el conductor de televisión prefiere no hablar sobre el tema. Viernes 13 me dieron de alta, así que ahora voy a estar en casa cuatro días de reposo. La operación salió extraordinaria, perfecta, estoy bastante recuperado. Su silencio intensificó la búsqueda periodística de su entorno más cercano. Fue así que en exclusiva, el programa Beto a Saber consiguió el testimonio del ex asistente personal de Hurtado, a quien llamó El Chamu. Conoce absolutamente todo. Nombres, teléfonos, direcciones. ¿Tú cuánto tiempo trabajaste con Andrés? Seis años. No, trabajo en todos. Actualmente hasta la última que tuvo, hasta la última que tiene. Como en su programa, digo que tenía tres carros cuando, cosa que tiene que... Bueno, la verdad es que antes de este etape de Beto a Saber, nadie se había puesto a ver realmente la cantidad de seguidores o el engagement de las hijas de Andrés Hurtado. Sí, veíamos mucho lujo, veíamos mucho luxury, Rolls Royce y las carteras, Chanel, Versace y mucho más. Pero si nos ponemos a revisar sus redes sociales, el cuestionamiento que ha hecho el día de hoy, Beto a Saber, tiene todo el sentido del mundo. No sé si te parece a ti, ¿te parece? ¿Escuchamos lo que ha dicho Beto hoy? Me parece que vamos a escuchar lo que dijo Beto y acá lo analizamos. Bueno, definitivamente el hecho de que las personas se cuestionen de dónde sale tanto lujo de las hijas de Andrés Hurtado, a mí me parece que es completamente normal que la gente se haga este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan a las redes sociales de Yosete Hurtado, de Génesis Hurtado, pues ven de lujo para arriba. O sea, ellas paran en calles súper conocidas, comprando en la quinta avenida cuando se van a Nueva York, que están por aquí, por allá, comprando un montón de cosas. Y yo, al menos lo que tengo entendido de cuando tú ganas como influencer en las redes sociales, hay dos formas, digámoslo así. Uno, cuando te contactan las marcas para tus redes sociales. Y otro, cuando generas contenido en TikTok, porque el mismo TikTok también te da dinero. Pero yo no sé si te dé el suficiente como para que tú vivas de esa manera. Te voy a ser bien honesta. Pero es cuestión de que se haga una investigación, ¿no? Mira, yo me he puesto a revisar las redes sociales, como te comentaba. Nunca me había tomado el tiempo de ver sus publicaciones o ver la cantidad de likes que tienen. Pero para tener 974 mil seguidores, en el caso de Yoseti Hurtado, ven para que vean que no la he seguido. Y creo que Yoseti es la que más tiene seguidores. Yoseti tiene más seguidores que su hermana. Entonces, a mí la verdad es que se me hace bien raro que con esa cantidad de seguidores, porque todavía no llega ni al millón, tenga publicaciones con 64 comentarios, con, no sé, 3 mil likes, 2 mil likes. No va la cantidad de seguidores con la cantidad de reacciones que tiene del público que la sigue. Por otro lado, no la veo en colaboración con las marcas que ella publica. Es decir, es como que va la compra, la muestra, más no es que la marca colabore con ella o le pague por el uso de esta prenda. Yo no sé si ellas hagan YouTube, porque YouTube es una plataforma que sí te da dinero, pero sí hacen YouTube, ellas tienen canal de YouTube. Bueno, de repente por el canal de YouTube es donde adquieren todos estos ingresos, porque YouTube sí te paga bien, eso sí lo tengo entendido. Pero claro, según lo que se dice también, esta propina que me imagino sus papás les debe dar, que serían como unos 30 mil dólares. Bueno, definitivamente se tiene que investigar, ¿no? Y se ha dicho que ellas, pues, si se ve que ellas han sido parte de esto y sabían de dónde salía el dinero, pues, obviamente, se les viene la noche. Por supuesto, estamos hablando de una complicidad. Y si revisas las redes sociales, sí, pues, te digas con publicaciones que tienen 42 comentarios, realmente no va relacionado a la cantidad de seguidores que tienen. Ahora, ¿hay personajes, influencers que viven de esto y son millonarios? Sí, gente como, no sé, Kimberly Loaiza en México, que es una chica mega famosa, pero trabaja en todas las redes sociales, ¿no? Trabaja en YouTube, trabaja en TikTok, trabaja en Instagram y colabora con muchas marcas. Olvídate, tienen una vida, pero ni siquiera muestran tanto lujo como la misma Yoseta y su hermana. O sea, ni ellos que son, se sabe que son millonarios. Por la cantidad de ingresos que tienen, gracias a las redes sociales, muestran dando lujo como ellas. Entonces, para mí no está mal. Además, como te digo, nunca lo vi, nunca me llamó la atención más allá. O sea, nunca le tomó atención, dije, si es su vida, si esto pueden tener. Además, que no es la primera vez que se ven que están compartiendo lujos. Ella creo que siempre, desde que se han mostrado en las redes sociales, han tratado de mostrar una vida lujosa, como que estaban en un nivel alto, en un nivel superior. Pero obviamente... Si pueden, pueden, pues no. Claro, pero se tiene que investigar, pues, de dónde es que sale ese dinero. Lamentablemente, por todas las acusaciones que tiene su papá, Andrés Hurtado. Imagínate, esta publicación, que aparentemente está etiquetando a una marca, 29 comentarios. No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene relación. Usualmente, tu público te comenta, te sigue, porque tienes un público activo. Entonces, usualmente, cuando trabajas con una marca, esta marca te pide tus métricas en redes sociales para ver cuánta gente pasó por tu perfil, cuántos comentaron, cuántos reenviaron el mensaje, o tu foto la comentaron, la guardaron. Y en base a eso, te pagan, te contratan o colaboran contigo. Entonces, es bien extraño esa situación. Pero bueno, nosotras no somos quienes investigan, pero sí nos gustan las redes sociales. Entonces, nos podemos dar cuenta de esa situación. Eso es eso. Y hoy me he tenido publicaciones con más likes y mi Roll Royce todavía no está. ¡No veo! ¿Dónde, dónde? Tu viaje a ver las Aurora Moreales tenía más likes de eso. Mi viaje a las Aurora Moreales fueron cinco años de Instagram. Cinco años. Pero bueno, esto no es lo único que se ha cuestionado el día de hoy. De verdad que van a continuar haciendo muchas investigaciones. Pero hábleme de Kumpa. ¿Qué es Kumpa? Bueno, Kumpa. Kumpa es una taberna que tiene una sazón norteña espectacular. Realmente es delicioso y les puedo dar fe porque yo he ido. Ese es el lugar que tú me hablabas y me decías, tienes que ir a comer a esta taberna, qué buenaza. Es una locura. Me pedí un sediche carretillero. ¿Ya? Me pedí también un arroz con pato. Uy, no. Espectacular es poco. De verdad que tienen que conocer esta sazón. El que quiere lograr objetivos tiene que sacarse la mugre. Y se puede lograr cosas. Muchos de los que hacen cola en Kumpa no saben que sus platillos son viajes a los recuerdos infantiles de Renzo Miñán al lado de su madre en Chiclayo. Transmitir un poco el cariño, lo que uno siente en nuestros platos para que nuestros clientes se vayan súper contentos y felices. Muy, muy recomendado, muy bueno. De los cuatro restaurantes de Renzo creo que ese es el más rico, el mejor. Hemos pedido un ceviche, un arroz con pato y un arroz con mariscos. Y todo está delicioso, realmente. Hola, ¿cómo están? Soy Renzo Miñán y bienvenidos a Kumpa Taberna Criolla. El chef peruano tiene 37 años y es un amante de la gastronomía gracias a su madre Doris, quien siempre le dijo que él sería el mejor en lo que haría. A mí me marca la cocina un poco cuando yo viví en Chiclayo, ¿no? Yo viví desde los 7 años hasta los 13 más o menos en Chiclayo. Mi mamá es de allá y yo soy limeño, yo me formé acá igual, pero amo Chiclayo y que yo me considero también Chiclayano. Esa fascinación por la cocina lo llevó a estudiar en la San Ignacio de Loyola y tuvo que esforzarse mucho para aprender lo que necesitaba para hacer su sueño realidad, abrir su propio restaurante. Yo a los 24 años ya yo era jefe de cocina en un restaurante que se llamó Pampa de Amancades en el 2010. De ahí, de 2010, pasan dos años y me voy al Hilton, y me voy al Hilton como chef de restaurante dando ese salto importante. Cuando yo estaba en el hotel cuatro años dije, es el momento ya de empezar a hacer algo. Y abrimos en el 2015 Calani, una barra cevichera en Lince, en Rivera Navarrete con Javier Prado. Y en el 2016 en paralelo abro alzo, era un concepto de comida peruana mediterránea. Hasta que llegó la pandemia y tuvo que cerrar sus locales. Pero no se quedó de brazos cruzados, pues en 2021 aperturó su cevichería almacén. Y en enero de 2022 abrió su corazón al público con Kumpa, una taberna criolla que encantó el paladar de cientos de comensales que llegan diariamente a probar la sazón de Renzo. Kumpa en realidad era un sueño en el cual yo quería reflejar lo que comía de niños, lo que te comenté. Bueno, un poco la esencia de la cocina que comíamos en casa, esos recuerdos de Chiclayo, con muchísima pasión y amor. Lo que pasa es que el tema de tabernas son espacios pequeños, reducidos, tipos bodegones. De repente uno te puede ofrecer acá una comodidad al 100%, pero sí te ofrezco calidez, te ofrezco esta pasión que ofrecemos con el par de la cocina. Sus sabores únicos abarcan platillos como el costillar de res, un seco acompañado de frijoles y arrocito alberjado, al igual que chichas ancestrales como la de Jora. Para mí, mi recuerdo principal de lo que es Kumpa es esta papita, bueno, con las tortitas de chocolate que ya te las mostré, pero es esta papita de la huancaina, que yo la comía de niño, me acuerdo con mi primo hermano, que es como mi hermano. Y para mí es muy especial, porque es una receta también de una tía, donde yo un poquito le he dado unas variantes. Es un ají en el cual lo hacemos todo en crudo y le damos esa textura media mayonesada, como ves. Y somos generosos también con la crema. Como tiene este huequito, mira cómo va entrando, también vamos a ponerle la crema, vamos a poner medio huevito a punto, tenemos unas aceitunitas, como lo comía yo tal cual de niño. Papita de la huancaina, un plato muy sencillo, muy simple, pero ya se ha convertido en de los preferidos del público en realidad. Tenemos una pesca del día, en este caso tenemos charela, cuando nos traen sumamente fresca, tenemos la charelita. Importante para mí siempre es la sal, una buena cantidad de sal, nos va a ayudar a que el pescado se cure, interioricen los sabores. Tenemos ají limo, tenemos un poquito de culantro y a mí me encanta agregarle cebolla también desde el inicio, porque la cebolla nos va a aportar este puntito también de acidez y dulzor a la vez. Vamos a mezclar, tenemos una leche de tigre que nosotros a diferencia la hacemos, no la licuamos y nos da este elixir, con este color y con muchísimo sabor. Mezclamos solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a servir. Tenemos un platito, vamos a agregar, somos generosos también, vamos a ponerle con todo y ají. Vamos a poner sarandaja, es un frejolito norteño, característico, una canchita de chulpi. Acá tengo unas lenguitas de erizo, traídas de atico, fresquísimas, atorzopeladas, que son buenísimas. Una decoración, unas hojitas de culantro, un ajícito más. Buen provecho. ¿Tiene galleta soda? Un poquito, un poquito, pero... Se siente delicioso. Ají amarillo, que está crudo, se siente el verdadero ají amarillo. Tortita de choclo con la leche de tigre. A ver. Y vas a probar. Está increíble. Es mi primer día en Perú. Comí ceviche, trucha y cabrito. Perfecta, exquisita. Y hoy día, ¿qué se han pedido? Fue un ceviche norteño con unas tortillas y un arroz con marisco. ¿Y qué tal han sentido el sabor? Súper rico. 10 de 10, realmente para repetir. Es cumpleaños de mi hija y decidimos venir para acá. En realidad todo está muy rico. Hay un sabor a jora, a chicha de jora. Está bueno. Muy bueno. Está bien ubicado, el acceso es fácil y la comida está bien rica. Los tragos también, nos pedimos dos fijos sabores. Están bien ricos. No te pierdas la oportunidad de experimentar sabores únicos en Surquillo, donde la sazón chiclayana se enlaza con la pasión inigualable por la cocina. Mira, yo he visto comer a Débora en esta nota y quería meterme por la pantalla y yo me pregunto, ¿dónde están los platos? ¿Por qué no tengo la mesa acá puesta con los platillos criollos? No sé, no sé. La verdad es que aquellos días en donde nos traían comida, en donde nos alimentaban, en donde nos querían. Ahora ya nada. Oye, se pasó. Mira, mira, de verdad que yo tengo no solamente esa queja, sino tengo una segunda queja. ¿Cuál? ¿No viste la chica que fue a grabar? Ya, era Débora, pues, está lacia, ya, irreconocible. Yo tengo una queja acá de nuestra querida Chío. Dice que Débora le exigió que la planche, faltando 10 minutos para que salga la movilidad. De Ipecas, ¿esto es cierto o no? Es de ayer, de antes de ayer, no, se lavó el pelo en tres días. Señores, nos acabamos de enterar. Un día antes de ir a grabar, dice. Débora, estás más preocupada en plancharte el pelo que en traernos algo para probar. Oye, te has ido a comer sola antes que invitarnos, aunque sea, ese cevichito con esas tortillas. ¿Por qué hay que probar? La Chío, ¿qué dice? Chío, sí o no que, sí o no que, sí, 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 dice que sí, le exigió. Bueno, de Ipecas ya está. La de Ipecas está tomando vuelo ya, ella cada día está yendo a mejores lugares, entonces ella tiene que ponerse maná y machete, ella misma vez. No te pongas como la Surtado nomás, ¿eh? No te pongas muy fancy, no te pongas muy fancy. Ipecas. Oye, ¿tú te imaginas a la de Ipecas haciendo colaboraciones con las marcas que vienen al programa y nosotros ni enterados? Mírenla. Cerrucho le dice, cerrucho. Ya van a ver, porque dándole ahí, dándole duro, dándole duro. Ipecas le está dando todo y de verdad que Kumpa es una taberna espectacular, de verdad, como les digo, yo he ido, los he visitado y puedo dar fe de que su sazón es deliciosa, así que si tienen la oportunidad de ir a visitarlos, están en Surquillo, en pleno corazón de Surquillo, pues ahí van a poder ir, obviamente, haciendo su cola porque es un lugar muy solicitado. Me voy a tomar el tiempo de ir temprano a hacer mi cola para poder agarrar una buena mesa y probar cada uno de los platillos que he visto, los videos, y dije, esta es una maravilla que yo tengo que sí o sí probar. Pero ahora vente por acá, por favor, porque hoy les traigo una novedad, y es que la asociación que defiende y administra los derechos de autor y compositor, AppDike, se une a los métodos de pago online desde tu celular, ya que desde ahora, si vas a realizar un evento, un matrimonio o eres dueño de un local que usa música para sus clientes, puedes hacer los pagos de derecho de autor desde tu app BBVA o Yape, tan solo tienes que ingresar a tu aplicación, ir a la opción de pagar servicios, buscas AppDike, ingresas tus datos y cancelas tus facturas, listo, que comience la diversión. Muchísimas gracias, AppDike, por acompañarnos, de verdad que es bueno que la gente esté informada de esta situación. Totalmente, pero ahora estoy segura que este tema le va a encantar a todos los fanáticos del Club Universitario Deportes, y es que Gary García y un grupo de amigos, ellos se toman todo el esfuerzo por darle nuevamente valor, pero potenciar el valor que ya tienen las camisetas de hace más de 100 años de antigüedad, imagínense. Miren ustedes, un coleccionista de Universitario Deportes. ¿Cuántos son cremas acá? ¿Cuántos son cremas? Uno, dos, tres. Martín Arredondo, ¿ustedes qué equipo es? Del Boys. Del Boys, mi gente del Boys. Mi gente de Alianza, ¿dónde está mi gente de Alianza de Lima? Alianza de Lima. Oye, eso, porque el DJ es... Oye, el DJ es de la U, acá está, el de las luces también es de la U, por eso estamos en una copa. Oye, dame luz, dame luz. Pero este es un... Oye, dame luz. Es una calcadura, ¿qué pasó? Oye, no respetan. El tanque ha venido, el tanque, ¿tú de qué equipo eres? De Alianza de Lima, obviamente, toda la vida, Alianza de Lima. Por eso está azul, claro. Por eso está azul, bueno. Oye, tanque, pongo orden, ma. No nos pueden estar haciendo esto. Oye, dame luz. Oye, dame luz. Oye, dame luz. No sean envidiosos. Y vamos a ver esta nota de Gary, adelante. Poco a poco fui consiguiendo una camiseta, otra camiseta más. Y ya cuando miras y abres el cajón, ya eran 10. A partir de ahí es que uno empieza como a coleccionar también. El amor por su club favorito lo llevó a coleccionar lo más preciado para ellos. Para mí es transmitir la historia del club con las camisetas. Cada camiseta es un año específico, un partido, un jugador. Gary García es uno de los mayores fanáticos del Club Universitario de Deportes y aprendió a amar la garra crema gracias a su hermano y a su padre. Siempre me gustó jugar pelota desde muy niño, pero ya más o menos en el año 92, 91, por ahí, ya tuve un poco la fijación de ver fútbol. Mi hermano, que es súper fanático de Hinchelagú, mi papá también. Mi hermano siempre iba al estadio y él me contaba sus anécdotas del estadio y todo lo demás. El tema de la hinchada que le correa los nombres de los jugadores, todo muy impactante en realidad, a suma de cosas para determinar mi pasión por la U. Inspirado en el ejemplo de Fausto, quien compartía sus tesoros en redes, decidió empezar su viaje como coleccionista. Más o menos en el año 2010 me hago socio de la U, que me regalan una camiseta que es la del año 2009. Y ya por redes sociales había un tal Chino Crema, que tenía unas camisetas calvo de la U, y me entró el bichito de poder coleccionar. Y ya tenía yo en posesión como cuatro camisetas originales, y dije, pues caramba, empezaré a coleccionar y conjuntamente con mi hermano empezamos esta gran colección. De imitar a este gran El Chino Crema, que finalmente es nuestro amigo Fausto, que es parte de la asociación. Poco a poco se dio cuenta que más personas tenían la misma pasión que él, y gracias al Expo Lolo del 2011, creó la Asociación de Coleccionistas de Camisetas de Universitario de Deportes. Y yo voy ese día en la tarde, y voy justamente con una camiseta que yo tengo de Lolo, manga larga, y voy a esta exposición, y lo conozco a Joaquín. Joaquín al verme queda impactado, y me dice, yo sabía que esa camiseta existía, yo sabía que existía. Después de esto, Joaquín crea un grupo en Facebook, donde nos jalamos a varios de nosotros que comentamos camisetas, decidimos pues formar una asociación, de registros públicos, que sea la única, digamos, de manera formal y todo lo demás, ¿no? Y ahí empieza esta historia, ¿no? Gary comparte este amor por la camiseta con su gran amigo Sebastián, y juntos recuerdan esos partidos que hicieron vibrar sus corazones. Yo me acuerdo que de muy niño, siempre en señal abierta, en ese momento transmitían los partidos de la U, desde los cuatro años que entre mi mamá y mi abuela me regalaron mi primera camiseta de la U, fue una camiseta Nicolini. El color crema creo que fue algo que me gustó también mucho al inicio, me identificó mucho, no sé, son esos amores, esos colores que a uno les agrada, ¿no?, que están dentro de tu ADN, y eso se me quedó, ¿no?, para toda la vida. Su gran obra maestra es su libro de Crema Me Vestí, donde reviven la historia de cada camiseta y los partidos que la U disputó durante toda su trayectoria. Este es el año 2014, es una edición conmemorativa por los 90 años del club. Estos detalles plomos que están dentro del escudo, digamos, hacen la gesta de los alfileres, ya que en esta época los escudos eran sujetados con alfileres o con imperdibles, ¿no? Entonces lo que han hecho en este caso con esta camiseta ya un poco más moderna, han tratado de replicar lo que en estos años o como lo hacían en estos años. Esta es la camiseta que te mencionaba, que es la que usaron al año de crecimiento de Lolo, con la imagen de Lolo como se puede ver ahí, la palabra grande. La particularidad que en el centro le pusieron el logo, la U. Y como te comentaba el tema del número en color negro como luto en ese entonces, ¿no? Por el aniversario del fallecimiento de Lolo Fernández. Esta versión manga larga es la versión que se utilizó en ese partido, no se utilizó nunca más en esta versión manga larga. Este número 6 fue utilizado por el Chino Perea en aquel partido, porque el Puma Carranza utilizó la número 8 como homenaje a su compadre Roberto Martínez. Esta camiseta es una de las que ya tenía cuando quise iniciar mi colección. Ya tenía este tesoro que después descubrí cuán valioso era, ¿no? Esta camiseta de aquí, que fue utilizada en la despedida del Puma Carranza, en ese partido todos los jugadores utilizaron esta versión, con el Puma Carranza ahí impreso y con la firma del Puma debajo del logo, ¿no? De la U. Sin embargo, el Puma utilizó una versión diferente, que es esta versión que está aquí, que tenemos nosotros como asociación. Que es con el número y el rombo de esta forma, ¿no? El número 22 en dorado. Entonces, acá hay muchos nombres, inclusive algunos de los que son asociados actualmente, pero también hay de exjugadores, de muchas personas. Cada camiseta coleccionada es un recuerdo de gloria y cada coleccionista es un campeón en la historia del club que tanto aman. Es lindo también que dentro de esa pasión por el Club Universitario Deportes, pues hayan encontrado este hobby, este talento de poder darle vida nuevamente y aumentar el valor a las camisetas. Ya saben, ahí encontraron todas las redes sociales para que lo puedan ir a ver, para que puedan seguir un poco más de cerca esta gran colección. Quiero saber por qué hay gente acá detrás de cámaras que está rebuznando, no sé qué clase de eso, hacen... ¿Por qué edad? No sé, porque no están de acuerdo que hayamos hecho una nota, creo, en la gente de Universitario. ¿Cuál es el problema? Sí, la mayoría son de Universitario acá. ¿Cuántos son de Universitario? Varios, mira. Varios, varios. Ah, el de las luces también es universitario. Por razón no nos apaga la luz. Por razón no nos apaga la luz. Por razón no nos apaga la luz. Ah, bueno, ya cámbiame tu cancioncita, ya, no te preocupes, está bien, está bien. Miren, de verdad que cuando tienes una pasión, cuando eres hinchas, es este tipo de cosas y creo que no está nada mal. Busquen los que están rebuznando, los de su equipo, los que sean hinchas y dejan de estar haciendo esos sonidos tan raros, por favor, respeten. Vengan por acá. ¿Sabías que nuestros amigos de McDonald's están tomando acción para cuidar nuestro planeta? Así es, y por eso le dijeron chao a los sorbetes y las tapas en los mostradores de todos sus restaurantes y ya empezaron también en sus Automac y Mac Delivery. Así nos olvidamos poco a poco del plástico de un solo uso en favor del medio ambiente. Así que ya sabes, tú también puedes ser parte del cambio y cuando vayas a McDonald's, ayúdanos a no pedir tapas ni sorbetes. Y es que haciendo pequeños cambios, podemos generar grandes impactos en favor de nuestro planeta. Porque en McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Gracias McDonald's por acompañarnos y es momento de irnos con Camotillo, el tinterillo adelante. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, mis queridos lorchos! ¡Gracias! ¡Gracias! Con el reciente fallecimiento del chino, esos odiadores profesionales, comunistas y caviares, la gran mayoría de ellos han salido a vomitar todos sus resentimientos con declaraciones que demuestran una lamentable pobreza de espíritu, llegando al extremo de afirmar que bailarán sobre su tumba. Uno puede estar en desacuerdo con alguien, ser un crítico furibundo y despiadado de sus actos y hasta ponerle bigotitos y cachitos a su foto, pero cuando llega la muerte de ese personaje hay que ser alturado, demostrar nobleza y sin dejar de lado las diferencias, ser empático con sus familiares y sobre todo, si ha sido un hombre querido por su pueblo, respetar el dolor de esos compatriotas que están apesadumbrados por su partida. Dos de las chicas más representativas de la caviarada, Sigrid Bazán y Verónica Mendoza, más conocidas como bombón y bellota, las malas lenguas dicen que panchi, sagasti, es burbuja. Salieron con todo a darle al chino apenas cerró los ojos y lo calificaron de dictador, asesino, corrupto, entreguista y violento. Un poco más y lo acusan de haber bailado como luz clarita, mismo chibolín. Como siempre la opinión de estas muchachitas, la pituca y la exsecretaria de Nadín es condicionada a sus intereses y gustos, sin ninguna pizca de objetividad y como muestra, basta un botonazo. Ahora que el chino ha muerto le han dicho que de todo, pero cuando el tirano de Fidel Castro estiró la pata a ese miserable, lo llenaron de alabanzas, un poco más y le mandan sus calzones. La bazán casi al borde del llanto y con un pañuelito rojo entre sus dedos, con manicure francesa, dijo Fidel Castro, no ha muerto, queda en la historia. Claro, queda en la historia como un tirano que empobreció a su pueblo mientras él se hizo multimillonario. Y Verónica, roja como el miserable gobernante que se debe estar quemando en el infierno, dijo que Fidel fue un hombre que le devolvió la dignidad a un pueblo, un hombre que luchó incansable por la justicia social. ¡Qué gracioso! Habrá luchado por la justicia social de las hormigas, porque sus compatriotas vivieron y viven en la más injusta de las dictaduras. Fidel entra a un colegio y le pregunta a un niño, ¿tú sabes qué es el capitalismo? Y el niño le dice, sí, comandante, el capitalismo es un basurero lleno de carros, juguetes y comida. Ok, ¿y sabes qué es el comunismo? Sí, comandante, el comunismo es el mismo basurero, pero vacío. Y en vez de estar maldiciéndolo, los comunistas y caviares deberían estar agradecidos con el chino, porque gracias a él han vivido muy bien los últimos 20 años, ya que por odiarlo recibieron fuertes sumas de dinero de ONGs internacionales rojas que fomentan el odio y la división. Lamentablemente, creemos que a pesar que el chino ya no está entre nosotros, el odio y el rencor seguirán en los corazones de los rojos y caviares, pues ya forman parte de su ADN carmesí. Lo que ignoran esos pobres seres humanos es que, como bien dijera Nelson Mandela, el rencor es como tomar veneno y esperar que mate a sus enemigos. Gracias, ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la orilla y el martillo o de cualquier otro caviarillo, bota por tu caudillo, Camotillo el tinderillo. Me encanta, como siempre, Camotillo, tan divertido de esta manera. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más aquí en Crónicas de impacto. ¡Que volemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Manda la mano y vuelve!